Nunca imaginé que nuestro amor se iba a echar a perder Yo quería crecer contigo y solo te perdí Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Nunca te escuché y te dejé en un rincón Pero estoy buscando que recuerdes lo que soy Me dijiste triste, siempre es cuando vos querés Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Yo tenía un camino por el cual podía volver Pero se borró y ahora no sé bien lo que hacer No quiero olvidarte aunque sé que ahora estás bien Nunca imaginé que nuestro amor se iba a echar a perder Yo quería crecer contigo y solo te perdí Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Ojalá que un día sientas ganas de volver Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer Y ahora estoy deseando que me vuelvas a querer